¿Qué? ¿Convertirnos en alienígenas? Eso me temo. Hiciste bien en juntar al equipo. Detener a un humano malo puede ser la misión más difícil. Tenemos que evitar que humano nuevo haga más trajes. Yo me encargaré personalmente. Seguro usa su caja de hablar para recibir mensajes alienígenas. Gordon, tú te encargarás de la caja. Eso haré, capitana.